qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá en esta ocasión el vídeo que os traigo es un poco especial y fuera de lo normal bien porque os digo esto porque el vídeo va a tratar de una desagradable noticia que me encontré antes de ayer en el coche y fue que tenía la existencia de una rata pero lo más sorprendente de todo es que la rata la tenía tanto en el motor como en el interior del coche queréis saber cómo lo hice y cómo he podido solucionar el problema pues quedaros y disfrutar del vídeo bueno y como siempre antes de empezar el vídeo os explico un poco en qué va a consistir os voy a poner unas imágenes será un vídeo que no está tampoco muy bien editado porque lo he hecho con bastante prisa ya os digo que esto ocurrió hace dos días y ayer precisamente le di la solución cuando antes voy a abrir el maletero porque tengo uno de los faros que no me enciende y tengo la sorpresa de que en el motor tengo síntomas de que hay una rata la rata tiene un problema que es que si le da por robar pero todo gomas cables lo que pilla quiere decir que si lleva mucho tiempo en el coche te puede hacer un destrozo tan grande que posiblemente no te interese ni repararlo bien entonces tenés que tener en cuenta que eso urge rápidamente que el bicho lo sacáis fuera de vuestro coche de una manera o de otra además la sorpresa mayor me la llevo cuando sé que la rata está tanto en el motor como he dicho anteriormente pero en el habitáculo también y resulta que él ha tenido dentro del habitáculo durante varios días por los síntomas por los síntomas que he detectado entonces justamente ayer me pongo mano a la obra muy rápido porque me voy contrarreloj tener una rata en un coche es muy peligroso entonces tenía que sacarla como fuera os voy a enseñar unas imágenes de lo que me encontré os voy a enseñar unas imágenes del método que utilicé y bueno será un vídeo ya os digo que un poquito fuera de lo normal pero por lo menos que sepáis los síntomas que podéis encontrar o que podéis encontrar o si lo vais en vuestro coche y rápidamente poneros poneros alerta comenzamos pues bien tanto los ratones como las ratas suelen dejar restos de meadas y de cagadas como veis en esa carcasa tengo meadas y aquí encima de este generador de electricidad ya que mi coche es híbrido tenía bastantes cagadas algunas hojas y restos de huesos de aceituna pero vamos como mejor las detecta es con las cagadas si tienes cagadas dentro del motor repartidas por algunas zonas ponte alerta porque seguro que has tenido o tienes a continuación te dejo unas imágenes donde se ven restos evidentes de que la rata ha estado por ejemplo aquí me dejó la mordida dejó restos de papeles roídos por todo el coche y aquí tengo y os enseño uno de los principales daños que debéis de mirar antes de nada porque las ratas si están habitando en dentro de tu vehículo después de comer quieren buscar agua y lo primero que roen es el tubo de limpia parabrisas como veis yo aquí lo tengo roído en esta imagen os enseño que entró hasta en la guantera del coche rollendo hasta la funda de las gafas como veis yo la verdad que me quedé bastante sorprendido no pensaba que una rata podía entrar en todos los sitios del coche y os tengo que contar una cosa creo que he tenido mucha suerte porque la rata que ha entrado apenas ha roído cables ni tubos no le ha gustado con lo cual he tenido muchísima suerte qué tal handyman parte un momento que te voy a hacer dos preguntas una te está gustando el contenido y dos es el contenido que buscaba si ahora seguirás aprendiendo pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como éste ahora vamos y por fin doy con su nido o guarida aquí era donde pasaba el mayor tiempo del día ya que normalmente estos roedores salen por la noche posteriormente que os enseñaré le puse una trampa y durante todo el día no la pude coger pero fue llegar la noche y hay amigos y el tercer daño que yo he detectado que me ha causado en mi coche es que se me ha encendido el testigo del airbag del conductor eso quiere decir que como ella se escondía aquí y los cables del airbag del conductor están debajo del asiento seguramente hay algún cable que me lo ha cortado intentaré solucionarlo posteriormente y antes de enseñaros el sistema que utilice para pillarla os tengo que decir que creo que es el mejor porque en un principio pensé en bolsas de veneno pero tenéis que tener en cuenta una cosa que con el veneno no muere inmediatamente entonces puede yo creo que sea peor porque si el animal muere en algún sitio donde no puedes sacarlo pues el olor en el coche es bastante bastante desagradable por el contrario me decidí por este tipo de trampas la verdad que no la conocía el padre de una amiga me la prestó y me aseguró que si estaba dentro del coche caería esa misma noche y efectivamente el hombre no se equivoco si os fijáis este tipo de trampas es bastante simple pero efectiva tiene un pequeño alambre en la parte trasera del tubo como estáis viendo en la imagen que engancha muy justo el tubo por el filo a la vez ese alambre es donde le pinchamos un poco de jamón y de queso el queso me dijo que era recomendable que lo pusiera lo más duro posible y a poder ser que tuviese corteza de esta manera cuando el animal empezara a comerse el queso movería el alambre y el muelle haría su función cerraría la trampilla inmediatamente y además así ocurrió una vez que llegó la noche no llevaba más de una hora sin luz cuando el animal había caído así que no tuve más que cogerlo sacarlo por fin de mi coche me lo llevé bastante lejos del sitio donde yo vivía y allí lo solté y esta es mi experiencia con una rata en mi coche bueno espero que os haya gustado el vídeo como habéis visto si obtenéis estos síntomas en el coche pues tenéis que estar bastante alerta si puedo solucionar la avería que tengo puedo darle alguna solución yo mismo lo haré no sé si grabar el vídeo pero seguramente llevaré el coche al servicio técnico oficial para que le echen una revisión y más general por si hay algo escondido que yo no he visto bueno me despido y como siempre todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera adiós